Bueno, ¿qué hacemos en cualquier modelo de examen? Lo primero que hago es debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que me piden? Así que veamos qué es lo que tengo acá. Me dice lo siguiente. Me dice en A hay 10 litros de aire. Perfecto. Me dice que tengo 10 litros de aire a un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados. Entonces, me dice que el volumen de A va a ser de 10 litros. Aparte, me dice que en A existe lo que es aire. Coloquemos esto en color rojo. Y después tengo también que existe una presión de cuánto? De un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Coloquemos esto color verde. Entonces, lo que hago es colocar así. Coloco acá, primeramente, que el aire se encuentra en A. Coloco acá que A tiene aire. Perfecto. Después, coloco lo que es la presión, la temperatura y su volumen que tiene A. ¿Dónde está? Esto más o menos por acá. Y esto por acá. Ahora, copio que esto contiene 10 litros. Muy bien. Lo coloco por la parte de acá. Y ahora, esto es igual a 10 L. Perfecto. Ahora, coloco lo que es la presión. La presión es un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. La presión de un kilogramos fuerza la coloco en la parte de acá. Y ahora, coloco esto por acá. Y la temperatura es 30 grados centígrados. Entonces, esto acá lo coloco en la parte de acá. Y bueno, ya interpreté esa parte. A tiene un volumen, tiene una temperatura y una presión, ¿no? Y tiene aire. Veamos qué dice en B. Me dice B hay 10 litros de agua. Perfecto. En B, ¿de cuánto es su volumen? El volumen de B va a ser de 10 litros, ¿no? Muy bien. Coloquemos esto de color plomo. Contiene, por si acaso, B agua. No tiene aire. Entonces, B va a ser con agua, ¿no? Y, ¿qué más me dice? Con título 1. La calidad o el título es igual a 1, ¿no? Entonces, coloquemos esto de color amarillo. Y aparte, ¿qué más me dice? Y es adiabático. Al decirme que es adiabático, B no tiene transparencia de calor, ¿no? Y veamos qué más me dice. Me dice, se calienta el aire hasta que la presión sea de 1,5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, me está diciendo que voy a calentar lo que es el tanque A o la parte de A hasta que tenga una presión de 1,5. Por lo tanto, lo coloco esto de color. Lo que es color verde. Creo que sí, ya. Y, ¿qué más tengo aparte? Me dice que considere que el proceso en B es reversible. Debo considerar que B va a ser reversible, ¿no? Perfecto. Esto acá coloquemos de color verde. Y me pide determinar la cantidad de calor que sumistra A o cuánto calor se va a calentar, ¿no? Por lo tanto, esto acá lo coloco de color rojo. Entonces, me está bien renunciado lo siguiente. ¿Qué tengo en B? En B tengo 10 litros. Entonces, lo que hago es copiar esta parte. Y lo copio de esta parte de acá. A ver, ¿cómo está? Entonces, coloco acá lo que es su volumen. El volumen de acá va a ser 10 litros, ¿no? Perfecto. Entonces, acá coloco lo que es 10 litros. Y ahora coloco que la calidad es igual a 1. Entonces, esto acá va a ir por acá. Y ahora, esto acá voy a copiarlo. Y coloco acá que la calidad es igual a 1. Entonces, la calidad acá, X es igual a cuánto es igual a 1. Y bueno, tengo ahí la calidad. ¿Qué más me hice? Me hice, aparte es adiabático. Al decir que es adiabático, lo que hago es cargarearlo en la parte B. No hay intercambio de color con B, ¿no? ¿Y qué más me hice? Me hice que B es de agua, ¿no? Entonces, esto acá voy a copiarlo. Y coloco que esto es agua. ¿Dónde está? Esto acá. Lo pongo en la parte de acá. B se encuentra con agua. Muy bien. Y ahora, esto acá lo colocamos para acá. Me hice, se calienta el aire hasta que tenga una presión de cuánto? De 1,5. Es decir, el proceso acaba cuando la presión va a ser de 1,5, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es colocar al final, ¿no? A ver. Esto acá lo colocamos en la parte de acá. Y todo este proceso va a acabar cuando tenga una presión final de 1,5. La presión va a ser de 1,5 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Perfecto. Entonces, esto acá lo coloco más o menos por acá. Y ahora, todo esto lo coloco de color negro. ¿Dónde está? Ya. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Tengo que A tiene aire, B tiene agua. El proceso final acaba cuando la presión va a ser de 1,5 o se calienta hasta ese momento. Aparte, sé que B va a ser reversible, ¿no? Muy bien. Entonces, la palabra reversible la voy a copiar y la voy a colocar en la parte del lado de B. Muy bien. Coloco acá que B es reversible. Entonces, esto lo coloco por acá. Y ahora, lo que se hace acá es calentar la parte de A. Esto acá se va calentando. Y a ver, coloquemosle un poco más de grosor. Muy bien. Y bueno, entonces coloco acá que si voy a calentar, el calor de acá va a ser positivo, ¿no? Por lo tanto, a ver esta parte de acá. Tratemos de colocarlo. Y coloco que el calor tiene que ser positivo porque estoy calentando. Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo o qué estoy interpretando más? Ya le anunciamos aquí lo que tiene A, lo que tiene B, hasta cuándo va a llegar. Y nada más. Como pueden ver acá, este acá es un pistón, ¿no? Tengo solamente la presión de acá. El pistón siempre permanece en equilibrio. Es decir, la presión de A en este momento acá es igual a la presión de B. Y ahora coloquemos esto un poco más de grosor. Entonces, la presión de A siempre va a ser igual a la presión de B. ¿Por qué? Porque el pistón siempre se tiene en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, esto coloco acá, esto por acá. Y ahora esto acá. Muy bien. Voy a tratar de acomodarlo. Más abajo, esto un poco más abajo. Y ahora sí. Esto que venga de acá. Y esto que vaya de acá. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo llegar acá a asumir aún? Si B es adiabático. Muy bien. Y aparte es reversible. ¿Qué sería eso? Adiabático más reversible. Sería un proceso isentrópico, ¿no? Entonces, acuérdame hace una ley. Adiabático reversible es igual a isentrópico. Por lo tanto, lo que hago es copiar. Coloco acá que es adiabático irreversible. Entonces, B va a ser isentrópico. Muy bien. Ya hasta el momento, interpretar todo. Lo más complicado de todo problema es leerlo, entenderlo y tratar de ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya sé que debo encontrar este calor. Ya sé que tiene A. Sé que tiene B. Sé hasta cuándo va a llegar la presión. Y sé que B es isentrópico. A partir de ahora solamente es manejar la tabla, manejar la fórmula. Y nada más, todo se maneja en función de esto, ¿no? Así que empezamos. Como pueden ver acá, tengo A y tengo B. Tengo acá aire y tengo agua. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco acá primeramente estado número uno. Estado número uno, ¿pero de qué? De A. ¿Qué tengo en A? Tengo una presión de un kilogramo de fuerza. Presión, coloco acá, presión 1A. Un kilogramo de fuerza. Perfecto. ¿Qué tengo en B? Temperatura 1A. ¿De cuánto va a ser? Esto va a ser de 30 grados centígrados. Por lo tanto, coloco acá la temperatura. Esto es igual a 30 grados centígrados. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? Aparte tengo un volumen de cuánto? De 10 litros. Entonces, acá coloco lo siguiente. El volumen de A va a ser 10 litros. Volumen de A es igual a 10 litros. Y sabemos que un metro cúbico es igual a cuánto? A mil litros. Entonces, ¿esto igual a cuánto? Esto va a ser igual a 0.01 metro cúbico. Colocamos entonces acá metro cúbico. No, no. Acá colocamos metro cúbico. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahora, siempre que sea gas, debo llevar de grado centígrado a grado kelvin. Entonces, sumo acá más 273. ¿Esto cuánto me da? 303 grados kelvin. Por lo tanto, ya llevé de grado centígrado a grado kelvin. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es manejar la tabla. O bueno, manejar la formulita. ¿Qué fórmula voy a manejar? La fórmula de la ecuación del gas. Esta fórmula acá. Es decir, ocupo esta fórmula acá. Y ahora lo que hago es colocarla en la parte de acá. Bajémosle un poco el tamaño. Y bueno, de esta fórmula, ¿qué es lo que hay? Lo que tengo es la presión y tengo la temperatura. ¿Qué debo encontrar? Debo encontrar lo que es el volumen específico. Entonces, de acá encuentro el volumen específico y obtengo después lo que es la masa. Por lo tanto, ¿qué me quedaría acá? Entonces, esto de acá coloco... Vea cómo era esto. Ahora sí. Perfecto. Entonces, acá lo que hago es... Tengo el volumen específico. Esto de acá. Coloquemos volumen específico 1A. Muy bien. Volumen específico 1A es igual a qué? Esto es igual. Lo que se mantiene acá, R por temperatura. Se queda tal cual en la parte de acá. Y esta presión que está acá multiplicando pasa acá a dividir. Entonces, ¿qué hago acá? Multiplico ¿por cuánto? Por 10 a la cuarta, ¿no? El factor para que se convierta en la unidad, ¿no? Entonces, coloco acá 10 a la cuarta. Este 10 a la cuarta no debo liar que es un factor. Así que lo coloco de color rojo. Muy bien. Y ahora lo que hago es reemplazar en la fórmula y obtengo el volumen específico. Entonces, lo que hago acá es colocar un poco por acá. Estoy reemplazando. ¿De cuánto es la constante R del gas? Si saco de tabla, por si acaso en la tabla, ¿cómo es? Esta es la tabla de aire. Busco acá aire. Saco acá lo que es el CP, el CB. Saco la constante de gamma. Saco aparte la R en kilogramos de fuerza. Kilogramos por grados Kelvin. Y lo que hago acá, esa R la saqué en la parte de acá. Esa R, ¿cuánto valía? 29,264. Por lo tanto, reemplazo en la constante R con lo que se valora. ¿Multiplicado por cuánto? Por la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? La temperatura es de 303 grados Kelvin. Entonces, esto acá lo copio acá. Multiplicado por la presión. La presión es igual a 1. Y ahora meto eso a mi calculadora y tengo así el valor del volumen específico. Si ustedes lo pueden calcular, por favor. ¿Eso cuánto sale? 0,8866. 0,8866, ¿no? Ahora colocamos su respectiva unidad. La unidad de esto, ¿cómo se encuentra? Metro cúbicos de cada kilogramo, ¿no? Por lo tanto, coloco acá metro cúbico y abajo coloco lo que son los kilogramos. Ahora, ¿qué puedo encontrar? Tengo acá el volumen específico y tengo aparte lo que es el volumen total. Yo puedo encontrar lo que es la masa. Aquí es igual el volumen específico. Entonces, coloco acá volumen específico es igual a volumen total sobre la masa, ¿no? Esto es igual al volumen total que tengo acá sobre la masa. A ver. Esto por acá. Y coloco acá lo que es la masa. ¿La masa de qué? La masa de 1A. Ahora, de esta fórmula acá coloquemos el color negro. ¿Qué es lo que debo encontrar? ¿Qué es lo que tengo o qué es lo que no tengo? Tengo volumen total y tengo volumen específico. Entonces, lo que puedo encontrar acá es la masa. Es decir, la masa que es igual. Entonces, acá lo que hago es copiar y digo lo siguiente. La masa 1A es igual a qué? A volumen total sobre volumen específico. Por lo tanto, esto acá es igual. Este volumen específico, volumen total acá se mantiene. Y este volumen específico que está acá multiplicando pasaría al otro lado como a dividido. Sería la parte de acá. Y así obtengo lo que es la masa. Entonces, coloco acá de esta línea va a esta línea. Perfecto. Ahora lo que hago es reemplazar los datos y tengo así el valor de la masa, ¿no? Muy bien, coloco en la parte de acá el volumen total de cuánto era. Era de 0.01 metro cúbico. Muy bien, coloco eso en la parte de acá. A ver. Y ahora coloco el valor del volumen específico. ¿De cuánto era? 0.8866, ¿no? Lo reemplazo en la parte de acá. Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, de cuánto sale la masa 1A. 0.0112. 0.0112, ¿no? Muy bien, gracias. Esto es kilogramos, ¿no? 0.0112. Ah, 112. Muy bien. Entonces, tengo acá el valor de la masa, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta el momento estamos todo bien. Ya hice el estado 1A. Muy bien. Ahora voy a pasar aquí al estado 1B. Coloco acá estado 1B. ¿Y qué tengo de B? B tengo lo que es agua, ¿no? Entonces, coloco acá. Ya vamos. Quieren verlo así. Acá en B existe lo que es agua. Y en A existe lo que es aire, ¿no? Muy bien. Coloco acá. B agua. Y A se encuentra con aire. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Coloco acá un paréntesis y un paréntesis de acá. Y lo mismo en la parte de acá. Paréntesis y acá otro paréntesis. Lo que tengo en A es volumen, tengo calidad y tengo presión. ¿Por qué? Dijimos que este pistón de acá se encuentra en equilibrio. Es decir, la presión de acá es igual a qué? A la presión de acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo? Digo acá lo siguiente, ¿no? Acá estoy a copiar y lo pongo acá. La presión de 1B es igual a cuánto? A 1 kilogramos fuerza. Colocamos acá, presión 1B. La temperatura no tengo acá. O sea, acá lo que es la calidad. La calidad 1B es igual a cuánto? A 1, ¿no? Entonces, este es igual a 1. Y el volumen 1B es igual a 10 litros. Nada más, ya tengo eso. Entonces, ¿qué puedo decir ahora? Puedo decir lo siguiente. Si la calidad es igual a 1, ¿se acuerdan cuando trabajamos con agua? ¿En qué estado me encuentro? Si la calidad es igual a 1. Yo me encuentro vapor saturado, ¿no? Muy bien. Coloco acá lo que es vapor saturado. Entonces, esto acá. Toco así. Y ahora esto colocamos de color rojo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si me encuentro en vapor saturado. Ingreso con la presión. ¿Y qué saco? Debo sacar lo que es la temperatura, el volumen específico y aparte la energía interna. Por lo tanto, saco todas esas variables. Y además, debo sacar lo que es la entropía. ¿Por qué la entropía? Porque es isentrópico, ¿no? Por lo tanto, ingreso con esto y saco las demás variables, ¿no? Muy bien. Coloco acá lo siguiente. Esto acá voy a copiarlo. Lo pongo por acá. Acá coloco la temperatura. 1B es igual a qué? Es igual a la temperatura de saturación. Y después, coloco acá lo que es el volumen específico 1B es igual al volumen específico del vapor. Entonces, coloco acá lo que es el volumen específico 1B igual al volumen específico del vapor, ¿no? Bueno, aparte, después coloco lo que es la energía interna y la entropía. Coloco acá energía interna 1B es igual a energía interna del vapor. Y abajo coloco el valor de la entropía. Entonces, coloco acá lo que es la entropía 1B es igual a la entropía del vapor. Si ustedes me pueden, por favor, ayudar a sacar eso de tabla para que van a ser más rápido. Bien, esto acá, coloco por acá y esto un poco más largo. Como en la tabla no existe lo que es uno clavado, ¿qué es lo que hago? Debo redondear al siguiente valor o el valor más cercano. Entonces, esto voy a aproximar a lo que sigue en tabla. ¿A qué aproximo? A 1.03. Ahora ingreso esa presión y saco los datos de tabla, ¿no? Si pueden dictar, por favor. ¿Están con su tabla de agua? Ya, tratemos de buscarla. ¿Dónde tengo tabla? Tabla, tabla, tabla. Ya. Ocupemos la tabla acá. Perfecto. Buscamos la presión de un kilogramo de fuerza. Entonces, busco acá la presión de un kilogramo de fuerza que se encuentra en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? La temperatura. La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? 100 grados centígrados o 100.01. Por lo tanto, creo que acá es lo siguiente. La temperatura acá es igual a 100.01 grados centígrados. Ahora saco el volumen específico del vapor de agua. Voy a tabla, de vuelta. Y el volumen específico del vapor se encuentra en esta columna. ¿De cuánto va a ser? 1.67, ¿no? Por lo tanto, creo que acá 1.67. En la parte de acá, 1.67. Ahora saco lo que es la unidad. ¿Y la unidad de esto qué va a ser? La unidad de esto va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. Por lo tanto, coloco su unidad, ¿no? Entonces, coloco acá lo que son metro cúbico sobre cada kilogramo. Veamos energía interna. Energía interna, voy a fijarme. Energía interna, tengo en la parte de acá, energía interna del vapor, 598.7, que se encuentra acá. Por lo tanto, coloco acá 598.7. 598.7. Ahora coloco su respectiva unidad. ¿La unidad de esto qué va a ser? Va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces, coloco esto por acá. Y ahora coloco acá la unidad kilocalorías sobre cada kilogramo. Ahora voy por la entropía. ¿La entropía de cuánto va a ser? Entropía del vapor. ¿Es 17 o no? 17. No creo que sea 17. Debe ser menos. No cuadro 17. Voy a buscar la tabla del gordo. Veamos acá. Se lo expuse la palabra. Si tiene la tabla más, no sería mejor para anotar buscando acá. Es que tiene que ser algo menos, uno coma tanto. No creo que sea 17. Entonces, buscamos en la tabla de acá, el gordo que se sigue cargando. Ya. Tabla 242. Y en la parte de... A ver, acercando esto. Si lo acerco, lo acerco, lo acerco. Como pueden ver, no era 17. Acá coloquemos el lapicito. Entonces, está el anotador. A esta presión de acá, ¿de cuánto era la entropía? La entropía era de un valor de 1,7566, ¿no? Se encuentra en la parte de acá. Y bueno, entonces, coloco acá. Solamente hay un error de la tabla a transcribir, ¿no? La coma le puse en valor. Coloco acá el valor de la entropía. Era 1,7566. Y coloco su respectiva unidad, que era kilocalorías o kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Entonces, esto de acá lo colocamos por acá. Por grados Kelvin. Muy bien. Desmole acá lo que es borrar. Quiero borrar por anotador. Y borrar todos los dibujos. Ya. Perfecto. Entonces, como pueden ver, sacamos eso de tabla, ¿no? Ahora lo que hago es colocar acá la figura donde están estos datos de acá. Los saqué mediante la tabla, ¿no? Mediante la tabla de termodinámica, ¿no? Y ahora coloco esto un poco más para abajo. Y bueno. Esto, bueno, por acá. De color negro. Y después la acomodo. Ya. Después lo veo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es encontrar de cuánto es el valor de la masa. ¿Cómo encuentro la masa? Con la misma fórmula acá. Ocupo tal cual fórmula de la parte de acá. Solamente que cambia. O sea, acá lo que es el volumen específico de B. Es igual al volumen de B. Y es igual a la masa de 1B. Ahora lo que hago es ocupar. Despejo el valor de la masa. Y tengo así la masa 1B. Entonces, esto coloco por acá. Y reemplazo en la parte de acá. Perfecto. Colocamos acá lo que es la masa 1B. Es igual al volumen 1B. Y igual al volumen específico 1B. Entonces, reemplacemos los datos. Perfecto. Entonces, esto acá. ¿A qué es igual? Esto es igual volumen 1B. ¿De cuánto es el volumen 1B? Era 0.01 metro cúbico. Bueno, esto es copio acá, lo coloco acá. Volumen específico 1B. ¿De cuánto va a ser? 1.67 metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, si meto la calculadora, ¿eso cuándo me sale? 5.98 por 10 a la menos 3. 5.98 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces, acá lo que hago es elevarlo. Muy bien. 10 a la menos 3. ¿Esto a qué va a ser? Va a ser lo que es kilogramos. Por lo tanto, tengo acá lo que es la masa 1B. Y bueno, antes de pasar al estado número 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer antes de pasar a ese estado es lo siguiente. Como pueden ver, si yo tomo de volumen de control, depende, ¿se acuerdan cuando hacíamos sistema abierto? Cuando hacíamos lo que era un tanque con una válvula, ¿no? Y le decía, depende de cómo hacen ustedes. Si ustedes toman todo el conjunto, es un sistema cerrado. Si ustedes solo toman la parte de lo que entra, es un SAEFU, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Yo, depende de cómo tomo el volumen de control. Si yo tomo como volumen de control lo que es la parte de A, aparte lo que es la parte de B, ¿dónde está? Si tomo todo eso como volumen de control, trabaja como sistema cerrado, ¿no? Creo que es molesto un poco más de grosor, y que sea segmentado. O entrecortado. Ya. Ese es mi volumen de control. Entonces, ¿a qué es igual el volumen total? Si yo sé que acá el volumen de A, ¿cuánto vale? Vale 10. ¿El volumen de B, cuánto vale? Vale 10. Y si tomo todo el volumen de control de A más B, ¿de cuántos haría este valor de acá, de todo este cuadrado, de A y B? 10 más 10, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir acá? Lo que voy a decir acá es lo siguiente, ¿verdad? Voy a copiar esto. Y yo digo acá que el volumen total es igual al volumen de A más el volumen de B. ¿Dónde está? Coloco acá. Volumen total es igual a volumen de 1A más el volumen de 1B. Y eso es igual a 20 litros. Bueno, entonces esto acá, si quieren verlo así, esto es igual a 0.01 metro cúbico más 0.01 metro cúbico. Y ahora el volumen total, ¿dónde está? Esto acá lo colocamos de color rojo y un poco más grueso. Ya, digo lo siguiente, el volumen total de cuánto va a ser, va a ser de 0.2 metro cúbico, ¿no? Entonces, la parte de acá es 0.2. Nada más, como pueden ver, ya hicimos todo lo que es el estado 1A y 1B. ¿Qué es lo que hago ahora? Debo ir al segundo estado, ¿no? Por lo tanto, lo que hago acá es copiar. Copio acá. Esto voy a copiarlo. Y lo coloco acá. La gran pregunta que me hago, ¿de dónde comienzo el estado 1B? O perdón, el estado 2. ¿Comienzo por 2A o por 2B? ¿Qué creen ustedes? Si yo comienzo por 2A, ¿qué tendría acá? Tengo la presión. ¿La presión final de cuánto va a ser? De 1,5. Tengo la presión. ¿Qué más tendría? Tendría la masa. ¿Por qué? Porque la masa de todo A no sale. Se queda acá encerrada. Habíamos lo hacíamos. Agarro el lápiz de vuelta. ¿Dónde está? La masa que tiene toda esta parte acá, la masa que tiene A es constante. Esta masa que está por acá, que se encuentra en toda esta parte de acá, es constante. Y la masa que tiene B, que se encuentra en toda esa parte de otro lado, igual es constante. Es decir, la masa que tiene B en toda esta parte acá, es constante. ¿Por qué? Porque acá en B que hay agua. Esta masa acá no sale en ningún momento. La masa permanece constante, al igual que la masa de A. Entonces, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. Si voy por A, solamente tengo lo que es presión. No tengo ni una otra variable. Pero si yo voy por B, ¿qué es lo que tendría? La presión de cuánto va a ser al final? De 1,5. Perfecto. ¿Qué más tendría aparte? ¿Qué es lo que es B? B es adiabático. Aparte, ¿qué más es? Es reversible. Entonces, ¿qué sería B? B sería isentrópico. Por lo tanto, tendría la presión de B y aparte tendría lo que es la entropía de B. Con eso podría definir estado termodinámico, sacar datos de tabla y demás. Así que lo más recomendable acá era ir por estado 2, pero estado 2 de B. Ahora, si en un caso me dijera lo contrario, me dijera A es adiabático, es reversible. Entonces, yo iría por 2A, no por 2B. Este caso tomé en cuenta. Digo acá estado 2B. ¿Y qué tengo en B? Tengo la presión. Por lo tanto, lo que hago es copiar. Copio esta parte acá. Y lo pongo en la parte de acá. Digo el estado 2B en la parte de acá. ¿De cuánto va a ser? La presión se va a calentar ¿hasta cuándo? Hasta que sea 1,5. Coloco acá 1,5. Esto acá lo voy a borrar porque no es carna de tabla. Y ahora, ¿qué más haría acá? Acá lo que haría es la otra variable. Como B es isentrópico, es adiabático reversible. A ver, copiemos esta parte acá. ¿Dónde tenía eso? Acá. Entonces, yo sé que B es adiabático reversible. Por lo tanto, es isentrópico. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. La entropía 2B, ¿a qué es igual? Entropía 2B es igual a la entropía 1B. ¿Y la entropía 1B de cuánto es? Entropía 1B es igual a 1,7566. Entonces, esto acá voy a copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Perfecto. Esto acá lo voy a borrar. Y tengo lo siguiente. Tengo la presión y tengo aparte acá lo que es la entropía. ¿Qué más tendría? ¿Qué otra variable más puedo tener de B? La masa de B permanece constante. Dijimos que la masa en la parte de B, el agua no sale. Es decir, la masa 2A es igual a la masa 2B. Por lo tanto, a ver, esta parte acá voy a copiarlo. Perfecto. Y colocamos acá. Digo que la masa 2B es igual a qué? A la masa 1B. Y la masa 1B tiene un valor. El valor de la masa 1B vale 5,98 por día a la menos 3. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Y ahora todo esto lo coloquemos en color negro. ¿Dónde está? Color negro. Y le quitamos esto. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo presión, tengo parte de lo que es entropía y la masa, ¿no? Esto acá coloquemos de color azul león. Entonces, lo que hago es ingresar con la presión y saco lo siguiente. Saco la entropía del líquido y la entropía del vapor, ¿no? Entonces, colocamos, digo acá, ingreso con la presión y saco entropía del líquido y entropía del vapor. Si alguien puede ir sacando, por favor, para ganar tiempo. A ver, esto por acá. Y ahora sacamos, en la parte de acá, entropía del líquido y entropía del vapor. Esto, no. O sea, acá la entropía del líquido es igual a la entropía del vapor. Más o menos para acá. Y ahora esto que vaya y esto que sale por acá. Ya. Entonces, saquemos. Si pueden sacar la tabla, agregamos el Gordon. Para 1,5. ¿Qué tengo acá? Veamos qué tengo más cercano a 1,5. Tengo acá 1,41. ¿Dónde está? Lo que vemos acá. Una. La parte de acá. Y si yo saco acá, en la parte de acá, ¿Qué es lo que tendría? A ver. De 1,41. El grosor que sea un poco más grueso. Ya. Como pueden ver, la entropía del líquido, ¿de cuánto va a ser? La entropía del líquido va a ser de 0,3356, ¿no? Colocamos en esta parte de acá. En la parte de acá, colocamos 0,3356, ¿no? ¿Y el vapor de cuánto va a ser? 1,7356, ¿no? Entonces, esos valores de acá que se encuentran, lo colocamos en la diapositiva, ¿no? Colocamos en la diapositiva, en la parte de acá. El valor era 0,3356. Y el vapor era lo siguiente, 1,7319, ¿no? Ahora colocamos sus respectivas unidades. Van a ser kilocalorías o kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Ahora, esto colocamos en color negro. Y voy a copiar las unidades. Estas unidades las coloco en la parte de acá. Y en la parte de acá. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es especificar que yo saqué esto de dónde. Lo saqué de tabla, ¿no? Más o menos para acá. Perfecto. Y esto de acá. Ya. Ahora quitémosle esto cuando me gusta. ¿Dónde está? No. En la parte de acá, anotar y quitar, borrar todo lo que yo. La gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro ahora? La entropía 2, la entropía 2 es mayor o menor, mayor que el vapor o menor que el líquido. Esta entropía 2 de 1,75, si puedo ver acá, es mayor que qué? Es mayor que la entropía del vapor. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro si es mayor? Me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Coloco acá, vapor recalentado. Y si me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar, ¿no? Coloquemos acá con dos variables, presión y entropía, ¿no? Esto colocamos en lo rojo. Y ahora, estoy acá aproximando a cuánto? A la presión de 1,41. Estoy aproximado a 1,41. Y lo que hago ahora es sacar de tabla. Ingreso de vuelta con la presión y saco lo que es la temperatura y la entalpía y volumen específico, ¿no? Por lo tanto, entro con la presión y con la entropía y saquemos de tabla, ¿no? Vamos a ver para acá. Y ahora saquemos de tabla el valor de la temperatura y la entalpía y el volumen específico. Coloquemos esto por acá. Y ahora entramos de vuelta con esto. Ya. Y ahora esto sacamos de tabla los nuevos valores. Ya. Entonces, ¿qué saco acá? Acá sacaría lo que es temperatura 2, sacaría parte de lo que es entalpía 2 y volumen específico 2, ¿no? Colocamos acá, temperatura 2. Muy bien. Esto es igual. No. Por acá es igual. Y sacará lo que es entalpía y volumen específico. Colocamos acá lo que es el volumen específico. Y aparte lo que es la entalpía. Entonces, vayamos a tabla de vapor recalentado, ¿no? Ingreso a tabla, busco acá tabla de vapor recalentado, que se encuentra en la parte de acá. Buscamos la presión de 1,41 o 1,4 que se encuentra por acá. Muy bien. Entonces, démosle anotar, ¿no? Dónde está la flechita, el anotador, el grosor, que sea un poco más grueso. Raro. Ya. Entonces, al entrar con 1,41, ¿qué es lo que voy a pillar? Entramos con esta presión. Y busquemos la entropía. ¿La entropía de cuánto? Entonces, veamos acá. Lo que tengo es... No, estoy bien. La entropía que tenía acá, la entropía 2, era de 1,75. Busquemos esa entropía, ¿no? O el más cercano que hay, ¿no? Y como por acá, ¿qué tengo? La entropía que tengo acá va a ser de cuánto? De 1,7485. Acá tengo de 1,77. Entonces, lo más cercano, ¿de cuánto sería? Sería de 1,74, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, lo que hago es lo siguiente. Ingreso con esta presión y con esta entropía que estoy acá aproximando. Y saco lo que es el valor de la temperatura, ¿no? ¿Con cuál entropía? Con esta entropía acá que estoy aproximando. Colocamos acá. Y ahora, lo siguiente. ¿De cuánto va a ser la temperatura? 121,1. Muy bien. Coloco acá. Temperatura va a ser acá de 121,1. Un grado centígrado. El volumen específico, ¿de cuánto va a ser? Veamos acá. Va a ser de 1,299. Colocamos acá lo siguiente. 1,299. La entalpía, ¿de cuánto va a ser? La entalpía va a ser de un valor de 648,88. Entonces, colocamos acá 648,88, ¿no? Entonces, perfecto. Por lo tanto, ahora coloco sus unidades, ¿no? ¿Dónde está? Démosle acá el siguiente y borrar. Perfecto. Ahora, esto acá, el volumen específico son metros cúbicos de cada kilogramo. Entonces, copiamos unidad de la parte de acá. Esta unidad. Y lo reemplazamos en la parte de acá. Ahora, en la parte de la entalpía, ¿de cuánto va a ser? La unidad va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo. Y lo que sacamos de tabla son, copiamos esta parte de acá. Y ahora lo coloco en la parte de acá. Sería de acá, desde acá hasta acá, saqué todo de tabla, ¿no? Y ahora coloquemos esto que vaya hacia acá. Como pueden ver, saqué todo de tabla, esta parte, ¿a ver? Perfecto. Y esto que vaya hasta acá. Ya. Sacamos de tabla. Lo que hago ahora es encontrar de cuánto es el valor del volumen. ¿Por qué? Tengo acá la masa y tengo el volumen específico. También debo sacar el valor de lo que es la energía interna. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? A ver, tratemos de sacar la energía interna. ¿A qué es igual la energía interna? ¿Se acuerdan para el primer parcial lo que hacíamos? Donde está, a ver, hay un tía 7. Hay un tía 7. ¿Y se acuerdan qué decíamos? La definición de la entalpía, o cuando tenía energía interna, la sacamos acá con esta fórmula acá, ¿no? Entonces, ocupo esta fórmula acá y saco la energía interna. Por lo tanto, coloco esto en la parte de acá. Y reemplazamos en esta formulita. Entonces, lo que tengo acá es, a ver, esto coloquemos tamaño 18. Donde está 18, ya. Y ahora, esto es lo mismo, de tamaño 18. Perfecto. Y reemplacemos. Colocamos acá el valor de la energía interna 2, energía interna 2B, ¿no? Energía interna 2B es igual a la fórmula, ¿no? Ahora lo que hago es reemplazar la fórmula. Donde está, coloco en la parte de acá. La entalpía, ¿de cuánto va a ser? La entalpía es 648,88. ¿La presión de cuánto va a ser? La presión va a ser de 1.5. ¿El volumen específico de cuánto va a ser? Este volumen específico tiene un valor, ¿no? ¿De cuánto? De 1.299. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, eso, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Alguien lo está sacando? ¿Ya lo sacó? Sale 603.2477. 603.2477. Gracias. Esto, ¿qué va a ser? Kilo clavridas sobre cada kilogramos, ¿no? Entonces, coloco las unidades en la parte de acá. Ya tengo lo que es acá la energía interna 1B. ¿Qué puedo encontrar aparte? Debo encontrar de cuánto es el valor del volumen de B, ¿no? Entonces, acá digo lo siguiente. A ver, ¿con qué fórmula? Con la fórmula acá. Esta fórmula acá la voy a copiar. No, no está. Esto acá la copio. Y la pongo en la parte de acá. ¿Acá qué tengo? No, esto no. ¿Dónde está la fórmula? El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Entonces, esto coloco acá. Y la gran pregunta, de toda esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Coloquemos este color negro. ¿A qué sería? Sería volumen específico 2B. Volumen total 2B. Y aparte la masa, que va a ser 2B, ¿no? De esta fórmula, lo que no tengo es el volumen total. Este volumen total de acá no lo tengo, ¿no? Pero lo puedo encontrar. Sí lo puedo encontrar. El volumen total 2B, que es igual a... Entonces, coloco acá lo siguiente. Volumen total de 2B es igual al volumen específico 2B multiplicado por la masa. Esto acá queda en parte de acá. Y esto es multiplicado por la masa. La masa 2B, ¿no? Entonces, lo que hago acá es reemplazar. Y se acabó el problema. ¿Dónde está? Entonces, acá lo reemplazo. A ver, la parte de acá. Copiemos el volumen específico. ¿Y cuánto va a ser? El volumen específico es de 1,299. ¿Y de cuánto es la masa? La masa tiene un valor de 5,98 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, reemplazo acá. Y ahora, lo que hago... ¿Dónde está? Por acá. Si lo pueden calcular, ¿de cuánto es el valor del volumen total? Sale 7.768 por 10 a la menos 3. 7.768 por 10 a la menos 3, ¿no? Muy bien. 10 a la menos 3. ¿Dónde está? Perfecto. 10 a la menos 3. Esto va a ser lo que son metros cuicos, ¿no? Entonces, acá coloco esto por acá. Y esto colocamos en color negro. Bueno, como han podido ver acá, encontramos el volumen. El volumen que es de 2B, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué haría ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? ¿A qué voy a ir? Ahora voy a ir acá a lo que es el estado 2A, ¿no? Por lo tanto, acá coloco lo siguiente. Acá coloco el estado 2A. ¿Y qué tengo el estado 2A? Del estado 2A, primero tengo lo que es la presión, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que al calentarlo esto, el pistón de acá, ¿qué es lo que va a pasar? El pistón de acá va a comenzar a aumentarnos. Veamos de cuánto es su volumen, ¿no? Bueno, vemos acá el volumen que tenía acá 1B, ¿de cuánto era? Era de 0,01 metro cúbico, ¿no? Entonces, después, ¿o qué pasó? Vemos en la parte de acá, a ver dónde está el volumen, ¿de cuánto será acá? Es 0, bueno, 7,76 por 10 a menos 3. Entonces, si lo convierto esto a litros, multiplico por 1,000, ¿cuánto sería? Sería 7 litros, ¿no? Inicialmente, ¿cuándo tenía? Tenía 10 litros. Es decir, yo al calentar acá, lo que es ese tanque acá, lo caliento. ¿Qué es lo que pasa? Este pistón de acá, ¿cómo se desplaza? Se desplaza a presión constante. Entonces, esto poco en poco va a comenzar a mover. ¿A dónde? A la parte de acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un momento que va a quedar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que es la parte de A aumentó de volumen. Se comenzó a expandir. Lo que es la parte de B, ¿qué es lo que pasó con B? B se llegó a comprimir. ¿Por qué? Tenía acá lo que era 10 litros. Ahora, ¿acá cuánto tiene? Si esto multiplico por 1,000, tendría 7,76 litros. Es decir, se comprimió. Entonces, ¿qué va a pasar con A? A va a comenzar a aumentar de volumen. A tiene que ganar ese volumen que perdió, ¿no? Por lo tanto, dejemos esto por acá. No, dejemos tal cual esto por acá. Y esta parte de acá. Bueno, esto lo que vamos a ir tal cual ahí. Entonces, ¿qué tendría acá en estado 2A? ¿La presión de 2A de cuánto va a ser? La presión de 2A va a ser igual a 1,5. Entonces, acá colocamos presión 2A. Es igual a 1,5, ¿no? Muy bien. Presión 2A. La gran pregunta, ¿qué más tengo acá? Acá lo que tengo aparte de la presión, ¿qué tendría? La masa. ¿De cuánto es la masa 2A? Así que voy a copiar la parte de acá. Esto acá, voy a copiarlo. Y voy a reemplazar la parte de acá. Muy bien. Acá digo lo siguiente. La masa 2A es igual a qué? A la masa 1A. ¿Y la masa 1A de cuánto va a ser? La masa 1A, si vemos acá, tenía un valor de 0.0112 kilogramos. La gran pregunta, ¿qué más tengo aparte? O sea, que puedo encontrar otra variable. Y acá existen dos caminos. ¿Puedo aplicar el método del tanteo y empezar a tantear dándome un volumen cualquiera? O también puedo ocupar el camino de buscar una fórmula o una relación que pueda tener eso, ¿no? ¿Y qué es lo que dijimos acá al comienzo? Dijimos lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que el volumen de control, si tomo todo esto como un sistema cerrado, ¿acá cuánto había? Había lo que era 10 litros, ¿no? ¿Y acá cuánto había? Había 10 litros. Entonces, el volumen de acá, es decir, este tanque de acá, lo que es todo esto acá, a ver. ¿Será que esto puede aumentar de volumen? Es decir, esto puede crecer acá o puede encogerse. Eso nunca va a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es solamente este pistón de acá. Este pistón de acá se puede desplazar, ya sea por acá o por acá. Solamente esto se va a desplazar, pero el volumen total de todo esto nunca va a cambiar, ¿no? ¿Y qué dijimos acá? Dijimos que el volumen total aquí era igual. El volumen total era igual a 20 litros o 0,2 metros cúbicos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es copiar, ¿no? O bueno, si quieren ver acá, hagámoslo acá ya, ¿no? ¿Qué es lo que sé? Sé que el volumen total va a ser de 0,2. Y este volumen total de todo, de A y B, ¿a qué es igual? El volumen total de esto, lo que vemos lo que acá. Esto de acá. A ver, tratemos de hacerlo así bien. Colocamos acá, calculando el volumen 2A, ¿no? Colocamos acá lo que es calculando el volumen de 2A, ¿no? Y ahora copio esto por acá y por acá. Calculo acá el volumen 2A. ¿Cómo tengo el volumen 2A? Tengo acá que el volumen total es igual a 20 litros o 0,02 metros cúbicos. Después, ¿qué más lo que sé? Yo sé lo siguiente. El volumen total aquí es igual al volumen de A más el volumen de B. Entonces, ¿qué tendría acá? Acá tendría lo siguiente. El volumen total es igual al volumen que va a ser de 2A más el volumen de 2B. ¿Y qué tengo de dato? Tengo acá lo que es el volumen total de 20 litros. Y aparte, ¿qué más tengo? Tengo el volumen 2B. Entonces, ¿qué puedo encontrar acá? Acá puedo encontrar lo que es el volumen 2A, ¿no? Lo que hago es despejar y así encuentro el volumen de 2A, ¿no? ¿Dónde está? Por acá. Y ahora coloco esto por acá. Volumen 2A. ¿A qué es igual? Esto es igual a volumen total. Esto acá. Menos volumen 2B, ¿no? Este volumen que está con positivo pasa al otro lado común con signo negativo, ¿no? Y ahora lo que hago es reemplazar los datos. ¿De cuánto vale acá el volumen total? De 0,02 metros cúbicos, ¿no? Entonces, coloco acá. Eso menos de cuánto el volumen de 2B. ¿Y cuánto vale 2B? Vale todo esto acá. Y ahora si lo pueden calcular de cuánto vale acá el nuevo volumen 2A. 0.012. Bien. 0.012, ¿no? Esto que va a ser metro cúbico. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este valor acá? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro por qué acá va a ser 0.012? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Está bien ese resultado auxiliar. ¿Ya? ¿Entendieron cómo salió eso, no? En ese caso. Es que es la simple lógica, ¿no? Este acá no puede cambiar. Lo único que cambia es el pistón de acá. Solamente esto se puede desplazar nada más. Porque este volumen de acá de todo esto no puede comenzar a aumentar. Eso no puede crecer así o tampoco puede encogerse, ¿no? Solamente va a cambiar acá lo que es el pistón nada más. Y así encontré acá el volumen 2A, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Este valor de acá lo voy a copiar y lo voy a pasar a la parte de acá. Entonces, ¿qué puedo encontrar ahora? Tengo ahora lo que es el volumen 2A y tengo aparte lo que es la masa 2A, ¿no? ¿Qué encontraría acá? Encontraría lo que es el volumen específico, ¿no? ¿A qué es igual el volumen específico? Es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Entonces, ocupo esta fórmula y la voy a reemplazar. Perfecto. Esta fórmula acá la coloco por acá y digo el siguiente. El volumen específico 2A, ¿a qué es igual al volumen total de 2A sobre la masa de 2A, que es igual, que es constante, ¿no? Entonces, reemplacemos los datos y tengo así el valor de lo que es el volumen específico, ¿no? Esto acá coloquemos de color negro. Perfecto. Ahora coloquemos lo siguiente. A ver, esto acá. Volumen 2A. ¿Cuánto vale? 0.012, ¿no? Entonces, coloco eso por acá. Y ahora vayamos a lo que es la masa. La masa vale 0.012, tocamos la parte de acá. ¿Y eso cuánto sale? ¿De cuánto es el valor del volumen específico? Si lo pueden, por favor, calcular. Dale 1.0714. 1.0714, ¿no? Perfecto. ¿Esto qué va a ser? Metro cúbicos sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces, esta unidad acá la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá. Como pueden ver, así tengo lo que es el valor del volumen específico. Entonces, si tengo acá lo que es el volumen específico, ¿qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar posiblemente lo que es la entalpía, perdón, la temperatura, ¿no? ¿Y cómo encuentro la temperatura? La temperatura la puedo encontrar de la siguiente manera, ¿no? Veamos acá. Y a ver, veamos con qué puedo encontrar. Con la ecuación del gas ideal, ¿no? Con esta ecuación. La ponemos en la parte de acá. Y con esta ecuación encuentro lo que es la temperatura. Esto acá coloquemos en color negro. O todo de negro. Y... Le quito. Y ahora despejo lo que es el valor de la temperatura. Esta temperatura coloquemos en color rojo. Y ahora, muy bien, encontramos de cuánto es su valor de 1. Coloco acá la temperatura. ¿Dónde está? Temperatura 2A, ¿no? Ahora coloco esto por acá. Temperatura 2A. No. Temperatura 2A. ¿A qué es igual? Esto es igual a la siguiente. Pb se mantiene tal cual arriba. Y la constante R que se encuentra acá pasa abajo a dividir, ¿no? Por si acaso, acá va a ir multiplicado que el factor. ¿Cuál factor? 10 a la cuarta, ¿no? Entonces, coloco acá el siguiente factor, ¿no? ¿Dónde está? Esto no. Coloco acá 10 a la cuarta. Y ahora reemplazo los valores, ¿no? Entonces, acá... Este factor coloquemos en color rojo. Y ahora lo siguiente. Reemplacemos los datos y obtenemos la temperatura. ¿La presión cuánto vale? La presión vale 1.5. ¿Qué más tengo? El volumen específico, ¿cuánto vale? Vale 1.0714. Y ahora hacemos lo siguiente. La R. ¿De cuánto vale la R del gas? La R del gas valía un valor de 29,264, ¿no? Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y ahora esto por acá. Entonces, esto coloquemos de color negro. Y si lo calculan, ¿eso cuánto les sale? Sale 149,173. 549,17 grados Kelvin, perfecto, ahora qué voy a hacer, qué me pide el enunciado, el enunciado me pide encontrar qué cosa, me pide encontrar el valor, el valor de qué, del calor, cuál calor, yo sé que B es adiabático, pero sé que voy a calentar en dónde, en A, debo encontrar de cuánto es este calor que va a suministrar, por lo tanto aplico lo siguiente, veamos qué voy a aplicar acá, aplico la primera ley de la termodinámica y entonces coloco acá esto de acá, creo que hemos la primera ley, entonces acá aplico la primera ley, primera ley para un sistema cerrado, sistema cerrado, y esto va a ser para sistema cerrado, para dónde, para la parte de A, entonces coloco acá lo que es A, y bueno, tengo lo que es esto de acá, hasta acá, y ahora lo siguiente, ¿qué es lo que hago ahora? aplico, ¿no? copio la primera ley, creo que la tengo acá, la primera ley tenía lo siguiente, era todo esto acá, perfecto, entonces esto de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá, ya estamos acabando, ¿no? la gran pregunta, el trabajo, ¿de cuánto es el valor del trabajo de A? así que acá existe la gran incógnita, ¿cómo encuentro el trabajo? y ¿qué puedo verificar? ¿qué puedo hacer para encontrar el trabajo de A? hay dos formas, puede encontrar por la fórmula, el trabajo que es igual a presión por la variación de volumen, la otra forma que puedo encontrar, que lo veo un poco más ideal, es lo siguiente, es aplicar la primera ley, pero ¿dónde? en el sistema que es acá, en agua, donde se encuentra, ¿no? en la parte que es adiabático, entonces, antes de hacer acá la primera ley, para lo que es A, debo encontrar la primera ley, ¿pero para qué? para B, ¿no? al aplicar la primera ley, para B, ¿qué es lo que tengo acá? lo que tengo acá es lo siguiente, acá tengo lo que es el calor de B, menos el trabajo de B, ¿no? coloco acá el trabajo de B, ¿no? y ahora coloco esto acá, sería igual al trabajo que tiene B, ¿no? y bueno, este igual a la variación de G interna, ¿no? ahora, la gran incógnita acá, es lo siguiente, B, B se encuentra como, B se encuentra como pueden ver, adiabático, en B no hay calor, no hay intercambio de calor, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? lo que pasa acá es que B, se va a eliminar el calor, entonces, ¿qué es igual el trabajo de B? el trabajo de B es igual a lo siguiente, colocamos acá, y este negativo acá, va a meter acá, y esta es variación de G interna, es igual a la masa, multiplicada, energía interna 2, menos energía interna 1 coloco acá, energía interna 2, menos energía interna 1, y ahora copio esta parte de acá, y coloco acá, energía interna 1 y ahora lo que hago es reemplazar los datos, entonces, lo que hago acá, reemplacemos ¿dónde está? a ver, ¿de cuánto es la masa? la masa de B, voy a fijarme, la masa en B si veo acá, tenía un valor de 5,98 por 10 a la menos 3, ¿no? entonces, esto acá voy a copiarlo, y lo reemplazo en la parte de acá esto, por si acaso, es kilogramos ahora, abro paréntesis, energía interna 2, menos energía interna 1 energía interna 2, ¿de cuánto vale? energía interna 2B, por si acaso, acá, como es de B tratemos de hacerlo acá, energía interna 2B energía interna 1B así, y energía interna 2B tiene un valor, vemos acá, el valor energía interna 2B, tenía un valor de 603,22477 por lo tanto, esto acá, lo voy a copiar en la parte de acá esto es menos energía interna 1B energía interna 1B, ¿cuánto valía? acá valía un valor de 598,7 por lo tanto, esto acá, lo reemplazo en la parte de acá y cierro el paréntesis a ver, para que sea, no sea muy largo esto acá, lo voy a borrar lo que es kilogramos y bueno, si ustedes lo meten a su calculadora de cuánto es el trabajo el trabajo de B tiene que ser, por si acaso, negativo veamos eso, cuánto le sale menos 0,0272 0.0271 ¿saben eso? kilocalorías entonces ¿por qué salió acá un trabajo negativo? la gran pregunta, ¿por qué es negativo? ¿qué es lo que pasó? si yo caliento A ¿qué pasa con el pizón acá? ¿cómo se desplaza? ¿se desplaza a qué parte? a la parte de acá entonces, como pueden ver existe, ¿qué existe acá? un trabajo, pero un trabajo de qué un trabajo de compresión se está comprimiendo poco en poco lentamente y así, ¿no? entonces, así por eso acá me salió un trabajo negativo por eso acá es negativo y ahora, ¿qué puedo decir acá? acá se ocupa la siguiente lógica el trabajo que pierde B es el trabajo que gana A es decir el trabajo negativo de B ¿a qué es igual? esto es igual a qué? al trabajo positivo que tiene lo que es A entonces acá lo que vas a colocar coloco acá el trabajo positivo ¿por qué? porque mientras B se está comprimiendo muy lentamente ¿qué pasaba con A? que A se está expandiendo está aumentando de volumen ¿no? es decir B se está comprimiendo y A está aumentando de volumen por lo tanto el trabajo de A va a ser positivo ¿no? y digo lo siguiente como estábamos viendo acá el trabajo negativo de B es el trabajo positivo de A ¿no? entonces ¿de cuánto acá es el trabajo de A? si sé que el trabajo negativo de B es igual al trabajo positivo de A el trabajo de A es igual a un valor y este valor de acá ¿a qué es igual? esto acá es igual a lo siguiente a 0,02 tanto kilo que había entonces el de acá lo voy a copiar y este tiene un valor pero un valor positivo ¿no? donde está este negativo acá voy a copiarlo o bueno quedamos acá positivo y ahora esto de color amarillo no sé si me dejé en ver esta parte acá que el trabajo negativo de B es el trabajo positivo de A lo que uno se comprime el otro se expande más que todo eso ¿no? y una vez tengo acá lo que es el trabajo de A ¿qué es lo que hago? aplicar la primera ley ¿pero para qué? para A ¿no? entonces lo que hago acá es esto acá lo coloco de color negro y ya recién aplico la primera ley pero para lo que es A entonces acá aplico la primera ley de la termodinámica para lo que es A y ya que tiene entonces lo que hago acá es colocar copio de vuelta la primera ley lo reemplazo en la parte de acá y yo sé lo siguiente yo sé que el calor de A menos el trabajo de A acá coloquemos esto coloquemos acá el calor de A menos el trabajo de A es igual a la variación de energía interna ahora lo siguiente ¿a qué es igual la variación de energía interna? ¿a qué tiene? primeramente A por si acaso es de aire entonces si usted recuerda acá A tiene aire y B tenía agua ¿no? entonces colocamos acá no acá colocamos lo que es en A existía lo que es aire ¿no? esto es de aire y B era de agua ¿no? entonces coloquemos acá lo que es de agua esto por acá y esto acá donde está en B había lo que era agua y en A había lo que era aire ¿ya? ahora ¿qué pasa acá? ¿a qué es igual la variación energía interna en A cuando es aire cuando era aire ¿qué dijimos? primeramente ese trabajo acá pasa al otro lado ¿con qué? con signo positivo ¿no? entonces acá pasa ¿con qué? con signo positivo sería acá más el trabajo de A y acá es igual la variación energía interna cuando es aire si recuerda energía interna en aire aquí era igual era igual a lo que era Cp Cp por la temperatura entonces la variación de Gintana que era igual era igual al Cp por la variación de temperatura ¿no? y ahora lo que hago es colocar esto acá voy a copiar y en vez de la parte de acá reemplazo esto aquí es igual es igual a la masa multiplicada por Cp temperatura ¿qué? temperatura 2A menos temperatura 1A y ahora lo que hago es reemplazar en la fórmula y obtengo el calor que tiene A entonces aquí es igual por si acaso esta masa acá ¿qué va a ser? va a ser la masa de A entonces la masa de A ¿cuánto va a ser? es de este valor de acá entonces esto reemplazo acá ahora ¿de cuánto es el Cp? el Cp tiene un valor de A el Cp tiene un valor sacó de tabla era de 0,1714 entonces esto acá voy a copiarlo lo reemplazo en la parte de acá temperatura 2A ¿cuánto vale la temperatura 2A? vale 549,17 entonces esto acá lo reemplazo en la parte de acá menos temperatura 1A ¿temperatura 1A cuánto valía? temperatura 1A valía 303 grados Kelvin y lo que hago es copiar copiar acá 303 más el trabajo el trabajo de A ¿cuánto valía? valía 0.0227 entonces acá lo que hago abrir paréntesis y coloco su valor que es positivo y ahora meto todo en la fórmula y de cuánto es su calor de A vale 0.4998 49,98 esto que va a ser kilocalorías y esto es lo que me pedí el enunciado me pedí el enunciado lo que era el calor que se transfiere entonces sería este por lo tanto acá se acabó el problema como pueden ver salió calor positivo ¿por qué? ¿por qué fue el calor positivo? entonces si lo podemos analizar o quieren analizarlo ¿qué es lo que pasó acá? yo metí acá lo que era calor por lo tanto ¿qué es lo que sabía? era una expansión en la que se comenzaba a expandir ¿para dónde? para la parte de acá mientras A comenzaba a expandirse B comenzaba a comprimirse nada más y así encontramos el calor de A ahora para hacer el diagrama TS ¿qué es lo que hacía acá? hace un diagrama TS para el agua y un diagrama TS para el aire ¿por qué? porque en A hay aire y en B hay agua así que hacía dos diagramas de 1A a 1B perdón de 1A a 2A y de 1B a 2B nada más ¿y cuándo se acaba este modelo acá? ¿alguna pregunta que tengan? ¿no?